Crédit Coop, para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Crédit Coop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Crédit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable la cartera comercial válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital SEA Modo a través de la banca de Internet Crédit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocredicop.coop. Transmite. Radio Gospel FM. Porque esta temporada la vivimos juntos. 102.9. Así son las empresas y los negocios. Noticias breves con la periodista Verónica Carazo. Acompaña Fundación Río Cuarto para el Desarrollo Local y Regional. Jumala, sabores cordobeses. Seguinos en redes sociales. Podés ganarte una caja gigante con nuestros productos. Estamos en todas las góndolas. Búscanos y disfrutá de cocinar junto a Jumala, sabores cordobeses. Recibimos en la mañana, así son las cosas, a Verónica Carazola. Vero, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, bien, bien. Está fresquito afuera, les aviso. Sí, está fresco. Sí, sí. Me parece que se pone más fresco a esta hora que temprano. Pero, bueno, hay que empezar a usar lana. Sí. ¿No? Abrigarse un poquito. Un poquito. Vamos a comentar, a compartir una información que tiene que ver con los 60 años de la escuela Cecilia Grierson. Y en este marco están organizando una feria de emprendedores, de artesanías, todo lo que tiene que ver con las manufacturas que realizan los alumnos. Para hablar de esto, estamos en contacto con Vanina Acosta, que es la vicedirectora de la institución. Y también con Mariana Blanchero, que es docente de la parte de la formación de cocina. Vamos a saludar primero a Vanina. ¿Cómo estás, Vanina? Buen día. Hola, muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por contactarse con nosotros. Buenos días, buenos días. Gracias, Vanina. Contanos, el evento es este sábado en el marco de los 60 años, que no son poco. Me pareció interesante compartir esta idea de hacer una feria de emprendedores, que es lo que están haciendo. Y sé también que está teniendo un éxito importante la organización, que se está haciendo más grande de lo que imaginaban. ¿Es así? Exactamente. Es así. Sí, el sábado 30 cumplimos 60 años. Por lo tanto, la Cecilia está de fiesta y de feria. Pensamos en una opción distinta para el festejo, con el acompañamiento de feriantes y artesanos. Y un poco bajo el lema este, abrir la escuela a la comunidad, ¿sí? Una escuela que está en permanente transformación. El logo nuestro es una mariposa, ¿sí? Y representa la transformación que como comunidad educativa vamos haciendo sin desconocer las etapas anteriores. Marina, me parece interesante esta cuestión de apuntar al emprendedorismo, que ustedes siempre lo trabajan con los alumnos, pero además abrir el juego hacia afuera, ¿no? Esto de invitar a emprendedores, ¿qué cantidad de stands va a haber? Contanos un poco del evento en sí. Tal cual, bueno, la convocatoria fue hace más o menos 20 días. Quizá en la primera semana teníamos la mitad de los 53 artesanos y feriantes que van a compartir con nosotros la jornada del sábado. Sí, así que, bueno, muchos se llegaron a la institución, no la conocían, otros, bueno, lo hicieron de manera telefónica y algunos son de la región y también de la provincia vecina de San Luis. ¿Qué tipo de productos o servicios, digamos, van a ofrecer en la feria los alumnos en particular? Bueno, si te parece, te paso acá con la profe Mariana Blancero, que es la profe de formación laboral en el área de cocina, y eso te va a contar cuáles son los productos que han estado elaborando con los estudiantes y también contarles que, bueno, que hemos participado en las ferias que organiza el INTA, en las ferias de intercambio. Fericambio. Con lo cual, hemos establecido redes y a su vez esos nos han ayudado a contactarnos con otros emprendedores, ¿sí? Así que esto es una gran red que se sigue tejiendo. Exacto. Bueno, saludamos entonces, que también nos está escuchando, Mariana Blancero. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Contanos un poquito, vos sos docente específica del área de cocina, digamos, ¿cuáles son esos productos que van a ofrecer este sábado de la feria, 30 de abril? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque desde el área de formación laboral, este proyecto y este Emprende Escuela, así se llama, este proyecto, comenzó hace dos años atrás, en plena pandemia, ya que esta escuela tenía talleres de huerta, de cocina y de carpintería. Y entonces vimos qué posibilidad teníamos en pandemia, que no fuese solamente un oficio que los estudiantes tenían en la escuela, sino que era un proceso, cómo diseñar, cómo lanzar y cómo administrar este nuevo proyecto, cómo darlo a conocer también a la sociedad. Así que así nació la Emprende Escuela, en que los estudiantes que están trabajando en el ciclo orientado son los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año en los táctiles de la escuela, y que no solamente tienen la función de oficio, sino que trabajar también el emprender, el emprender un negocio, una empresa, con marketing. Estamos trabajando distintas, como arte, donde diseñar un stand, también es desde informática, donde ellos diseñan las etiquetas, lengua, matemática. Entonces, en este proceso de emprender, los estudiantes, por ejemplo, en carpintería, restauraciones de muebles, hacen también lo que sea portacelulares, tablas, hacen portanetbooks, y también restauran muebles. En el área de cocina estamos trabajando con todo lo que sea conservas, de dulces, frutas al natural, hortalizas, escabeches, de verduras, praliné. Tenemos una variedad de productos y también tenemos la huerta, donde se siembran hortalizas, algunas aromáticas también, que después también, también muchas de ellas son utilizadas en los talleres de cocina. Así que tenemos páginas en internet, donde los chicos también ofrecen Instagram y Facebook, donde ellos también pueden trabajar la fotografía, subir sus productos. Y bueno, y esta muestra, sinceramente, del sábado, estamos trabajando los chicos con muchas, muchas ganas, porque ellos, también una de las funciones que tiene para nuestro proyecto de emprender, es que ellos puedan ver que sus productos, que ellos están elaborando en la escuela, están ellos vendiéndolos y están haciendo la misma actividad que hacen muchos emprendedores de la ciudad. Yo creo que ese es el valor que ellos le van a dar. Mira, esto que estoy yo haciendo aquí, mira, es una salida laboral, porque muchas otras personas de la ciudad y emprendedores están haciendo también esto. Claro, sí, es muy interesante este perfil, digamos, emprendedor que le dan a este proyecto y a la feria a la hora de abrir el juego hacia la ciudad, porque es una de las materias pendientes a veces, la cuestión de la educación financiera o del nexo de lo educativo con lo laboral, pasa a veces en ámbitos como la universidad, con el mercado laboral, ese paso, ¿no? Entonces, me parece que es como una interrelación y además que lo están trabajando en red, que era interesante para compartir. Mariana, lo último, contanos, o sea, ¿se les ha hecho más grande de lo que imaginaban? ¿Es como que el proyecto tiene vida propia? ¿Cómo fue? Exactamente, sí, sí, exactamente, esto empezó en pandemia y dijimos, bueno, le vamos a hacer un logo y tiene que salir de lo que sea solamente un oficio, y empezamos a participar en los fericambios del INTA, y empezamos a trabajar en las páginas de internet, y realmente es un proyecto que tiene vida propia, ya tiene su logo, ya tiene, estamos haciendo otras ferias, y ahora lo abrimos a la comunidad en nuestra escuela, así que los estudiantes van a tener la posibilidad ellos mismos de vender sus productos, así que no, no, la verdad que fueron, teníamos, no sé si tantas expectativas, como creo que realmente resultó, así que bueno, y con esta, y cuando comenzamos con esta idea y empezó a sumarse gente y a sumarse gente, y ya nos quedó chico el espacio, la verdad que no esperábamos esta respuesta, la verdad, sí. Buenísimo, Mariana, recordanos entonces para invitar a la gente que se acerque, ¿cuándo es? ¿Es este sábado? ¿Y dónde? ¿Es en la escuela? Danos más detalles. Sí, sí, ahí es el sábado, 30 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas, va a haber stand de artesanos, de emprendedores, también va a haber algunos espectáculos, los chicos de la escuela también van a estar con su murga, y bueno, también va a haber servicio de cantina, kiosco, así que bueno, esperemos que sea una jornada, una verdadera fiesta. Seguro que así será. Muchísimas gracias a las dos, a Vanina, la vicedirectora, que hablábamos en primer lugar, y ahora estamos hablando con Mariana, que es docente de la Cecilia Grierson, que cumple 60 años. Muchas gracias por el contacto, chicas. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy buenos días, y bueno, los esperamos. Seguro que nos vamos a dar una vueltita, 60 años cumple, gracias Mariana. La escuela Cecilia Grierson, la verdad que es un aniversario importante, y me pareció muy lindo este trabajo que tiene que ver con el emprender, con el enseñar a emprender, porque son herramientas que después, y no solamente a futuro, sino en el presente, son concretas, ¿no?, para aprender más allá de la cuestión teórica, de la formación, una cuestión que tenga que ver en la práctica, con lo laboral, ¿no?, y con las oportunidades para los estudiantes. Y se nota, porque he hablado con ellos esta semana, el entusiasmo que hay desde adentro de la institución, y también la cantidad de emprendedores que los van a acompañar, así que si hay algún emprendedor que se quiere sumar, yo creo que todavía hay tiempo, que se comunique con la escuela para participar de esta feria. Es impresionante cómo crece esa red de emprendedores en distintos ámbitos, ¿no?, con esa microeconomía que es una red de contención también para...